Si recuerdan hace mes y medio pues presentamos un material sobre el concurso regional de ventas, mejor dicho nacional de ventas de Jude Canahuati, en el cual Sobrerruedas fue jurado, el año pasado también participamos como jurado, en esta ocasión pues acá en Honduras ganó el vendedor Alejandro Zelaya, para esta ocasión pues le tocó viajar a Panamá para disputar el concurso a nivel regional con todo Centroamérica y el Caribe, y bueno nos es grato mencionar que el representante de Honduras de Jude Canahuati, distribuidor de Ford para Honduras, Alejandro Zelaya, ha ganado el concurso regional de ventas lo cual lo acredita para ir a participar al concurso mundial de ventas en Detroit, Estados Unidos. Felicitamos a nuestro amigo Alejandro Zelaya, vendedor de Jude Canahuati, distribuidor de Ford para Honduras y ahí vemos las imágenes de este concurso regional de ventas realizado en Panamá hace una semana. Felicidades Alejandro Zelaya, vendedor de Jude Canahuati, distribuidor de Ford para Honduras.